Ahora Vamos, vamos Ahí llegó Vamos, hay que sacarlo Un poquito más inflado, más inflado el globo Bien inflado el globo para que llegue Bien inflado, eso, vamos Ahí va Llegó, vamos Llegó Vamos, vamos familia ¿Cómo van familia? Vamos, vamos A inflar los globos Perfecto Ay, 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 se le fue Se le fue A ver, a ver, a ver Van los globos pasando Pero qué bonito se ve Muy bien Qué bonito Vamos, vamos Ahí va Concédeme tres deseos Estrellita del oriente Vamos que le queda Vamos muy bien, eh Vamos, muy bien Vamos, vamos Qué trabajo de equipo, eh Qué bien Vamos Vamos Ay, ay, ay Ese no llegó Ah, llegó Ok Llegó, vamos Y dice Venga, Meli Para acá Vamos Música arriba Óyeme, cachita Tengo una lunita Pa' que tú la bailes Como Mañuelos Ya es bonita En esta casita La ruta caliente Es mejor que Mira que se rompe Ya le duro las maras Ya no hay nada Mire Vamos 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 Que se puede Y si baila Uniken Ese tiene El árbol roto Y es pa' que se vuelva loco Hasta un zapo Loco Ese no llegó Ese no Y va Este Muy bien ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese no llegó! ¡Ay, ay, ay, bueno!